amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo cracks de anime fighting simulator hoy vamos a tocar un tema bastante complicado así que no nos olvidamos amigos del juego no nos vamos a olvidar del primer juego que nos hizo crecer en el canal que lo han dejado de lado amigos lo han dejado de lado y ahora vamos a explicar por qué primeramente amigos no pensaba hacer un vídeo de anime fighting simulator nuevamente hasta que no se actualice el juego eso es lo que había planeado pero qué pasa amigos yo voy a roblox amigos yo voy a roblox exactamente y me fijo amigos de que tiene 9.135 personas jugando amigos 9.135 personas jugando nunca amigos nunca de que habidos juego hace de que sale el juego más o menos juego a nivel fighting simulator nunca amigos había visto tan pocas personas jugando en el juego amigos el juego prácticamente amigos está muriendo si amigos está en lo último la lastimosamente amigos está en lo último y no sé amigos si se va a revertir con un fighting pasa amigos esto no se revierte con un fighting pass esto se revierte dios cambiando toda la gente cambiando el juego vemos por completo intentando de que la gente vuelva al juego ya que nos han decepcionado amigos porque la gente que juega al nivel fighting simulator se siente decepcionada amigos porque a ver si vos querés un juego actualizarse el juego te va mal intentas amigos automáticamente la semana revertir la cosa digamos mandas otra actualización no sé de un fighting pass y capaz intentas hacer pero bueno a cambio si nos han dejado de lado estamos sintiendo amigos de que ya no les importa el juego pero algo pasa amigos algo pasa con anime fighting simulator con blogs son amigos que recuerdan los que el juego es el creador de blogs son digamos el juego es de blogs son pero no sólo me falta con pasa con anime fighting simulator todos los juegos amigos de blog son están en la misma amigos miren acá nos tenemos a anime warriors que es un amigos uno de los creadores es blogs son es digamos en la el digamos el dueño blog son amigos en la empresa de que hace los juegos amigos anime warriors esto los tiene amigos no fue amigos fue malísimo el juego ya tiene una persona jugando que amigos este debe ser el creador que está aburrido y bueno está jugando el cuarenta y un mil visitas y no lo juega nadie dios y no sé si se puede jugar amigos pero amigos este juego fracaso mal y el otro mío es tan esperado anime legends que tenía que ver salida en marzo no salió y no sé si va a salir y lo que pasa amigos lo que va a pasar con anime leyes en si siguen tardando es que cuando lo lancen no lo bajo a nadie como sabios se acuerdan con el juego de pet simulator cuando lo cerraron al 1 de la gente que jugó pet simulator los error al 1 y cuando quisieron abrir años el nuevo que yo lo jugué amigos y como youtube lo quise subir porque a nivel el el simulator 1 me fue muy bien en el canal y me encantó fue amigos horrible y lo mismo amigos para mí anime leyes en si sienta rando amigos va a pasar lo mismo igual para mí hay un problema de fondo en blogs son y bueno para mí van a tener que cambiar todo porque si no esto no levanta más y la verdad es muy triste para mí que yo subí que yo crecí en el canal con anime fighting y amigos tengo toda la gente de anime fighting muy triste años de que lo hayan dejado de lado amigos exactamente la vea yo lo mismo juego hace un montón tengo todavía de vos tres días pero a dios no no me dan ganas de jugar el juego porque ya tengo todo y porque hay nada que hacer amigos por eso pero quiero recordar los amigos de que no nos hemos olvidado de anime fighting simulator si se actualiza lo vamos a subir si hay filtración de alguna extensión lo vamos a subir amigos porque es el contenido principal pero quería amigos decirles esto amigos de que anime fight tenemos actualmente 9.135 está en decadencia y efe amigos en el chat pero esto lo que está pasando amigos es muy triste la verdad me da mucha pena pero si esto no se revierte para mí el juego va a morir en cualquier momento amigos así que si tengo menos alguna noticia alguna decisión lo que sea lo vas a subir tanto de mí yo entonces no tengo información de nada no he hablado más amigos con ninguno tampoco voy a molestarlo a ninguno pero bueno amigos no han publicado nada es como que se olvidaron de todo amigos así que gracias a todos por bancar el juego nosotros vamos a seguir subiendo anime fighters al canal full picado